Agendamos una cita con el cirujano, con el doctor, y pues me lo hice, ¿no? O sea, yo llegué y me lo hice. Hola, ¿cómo están? Soy Mirel. Un video más. Este video es muy personal, muy del corazón, y muchas personas se preguntarán qué necesidad de contar como tus imperfecciones o tus inseguridades, o no tienes que hacerlo, no tienes por qué hacerlo, ¿para qué lo haces? Pero pues la verdad es que para mí tiene como un significado el hacerlo. Esto lo hago por dos razones. Una, porque si una persona se siente, una sola persona, de las que sean que me vean, una o cinco millones, no sé. Si una sola persona se siente identificada y puedo ayudarle, con eso ya me doy por bien servida. Porque sé que a mí me ha ayudado mucho escuchar a otras personas, y ha sido fundamental para mí escuchar la experiencia de otras personas en mi camino para quererme a mí misma. Entonces, por eso lo hago, para las personas, para ti, que me estás viendo tal vez y sientes que no te gusta como te ves en el espejo, que te odias, porque yo me odiaba. Y este video te sirve, lo hago para ti, y también lo hago para mí. Entre más yo expongo mis imperfecciones, lo que me hace sentir vulnerable, y me doy cuenta que no pasa nada, me siento mejor conmigo misma, me quiero más. Y esto es un ejercicio también como para mí, para quererme. Entonces, a mí me ha funcionado mucho como exponerme en el mundo del internet para aceptarme a mí misma. No quiere decir que todas las personas lo tienen que hacer así, para nada. Esta soy yo, y muchas personas podrán criticar eso y decir, es que no es así, no tienes por qué salir en calzones en tu Instagram para sentirte bien. No, pero así yo lo he hecho, y me siento bien, y me siento feliz. Y este video también es para mí, pero sobre todo para ustedes, para cualquier persona que esté viendo esto y se sientan identificados, identificadas. Y si les sirve a una sola persona, me doy por bien servida, y me siento feliz y contenta de poder ser parte de ese cambio, aunque sea un paso a la meta de querernos a nosotros mismos, de que te quieras a ti misma, de que te quieras a ti mismo, pues yo feliz y contenta, por eso lo hago. Entonces, ya diciéndoles por qué estoy haciendo este video, les voy a contar y les voy a decir cuáles han sido como mis inseguridades desde que soy pequeña, y de la cirugía estética que me hice hace como cinco años, o sea, en el 2013, cinco años que me hice. Y pues bueno, quiero empezar como desde tiempo atrás, cuando era chiquita. Todo estaba normal, yo era una niña muy bella, muy hermosa, bueno, como ahora sigo siendo, pero yo era una niña muy bonita, muy hermosa, yo creía que era muy bonita y que era muy hermosa, hasta que se me cayeron los dientes, y pues todo como que cambió, ¿no? Bueno, no, mentira, cuando me pusieron lentes, creo que todavía no se me caían los dientes, pero me pusieron lentes. Entonces, mis lentes eran como de Harry Potter, eran así como de, así circulares, y pues yo los odiaba, ¿no? O sea, me sentía súper fea con los dientes, con los lentes, y pues obviamente había uno que otro niño que pues te hacía bromas, y que te decía los cuatro ojos, pues ahí como que empezó el, estoy fea, soy medio fea, y después se me cayeron los dientes de leche, y me salieron como los nuevos, ¿no? Y los tenía así, les voy a poner una foto que a mí me encanta ahora, porque tengo lentes, tengo un fleco así como súper extraño, y tengo mis dientes así, y mi cara no ayuda para nada, y pues esa era yo, ¿no? O sea, esa era yo, y así yo vivía todos los días, y pues me decían los cuatro ojos, me decían las dientes feos, y luego me salen estos colmillos, me salen estos colmillos, pues obviamente yo me sentía la más fea del mundo desde la edad de 10 años, creo que yo tenía 10 años, cuando todo se juntó, o sea, los lentes, los dientes, mi cabello, y pues que ya empiezas como a compararte con otras niñas, que te empieza a gustar un niño, y pues yo me empecé a sentir así como muy fea, ¿no? en mi mente todo empezó a empeorar, ¿no? O sea, en mi mente, obviamente todo empezó a empeorar, porque como les digo, me empieza a gustar un niño, y pues ese niño me dice, dientes feos de cuatro ojos, pues obviamente todo se viene abajo, y pues bueno, empezaba yo a sonreír en las fotos, pues me veía lencía así, bien cabrona, ¿no? Y pues me pusieron brackets mis papás, pero pues no terminé el tratamiento, creo que se me cayó un bracket, y yo le dije a mi mamá, que ya no quiera, y pues bueno, no me arrepiento, o bueno, hubiera estado bien terminar el tratamiento, igual y lo hago después, no lo sé, por X o por Y no lo he hecho, pero bueno, hubiera estado bien terminar el tratamiento, pero total, se me caen, se me quitan los brackets, y pues yo sigo como con los dientes chuecos, la encía y todo, porque pues no lo terminé, y pues obviamente, ¿qué esperaba, no? Pues ahí fue ya cuando empecé a tener como más problemas, porque ni siquiera sonreía yo, en las fotos, en ni una foto que tengo, sonrío, y a la fecha, no sonrío, o sea, no sonrío, sonrío en videos, pero no sonrío en fotos, no sé por qué, yo creo que por eso, o sea, por cosas del pasado, que pues nunca sonreía desde chiquita, porque me daba mucha pena, me sentía horrible, yo me acuerdo que, tomaban una foto, y ya después las revelaban, porque pues no era instantáneo, ni nada, o sea, las revelaban, y yo me veía y lloraba horrible, porque pues era una foto que según yo, iba a salir muy padre, y estaba con mi familia, y todo, y pues salía con los dientes, y pues me sentía súper triste, y súper fea, entonces empecé con eso, ¿no? Ya después, mi cabello, o sea, yo quería dejarme el cabello largo, y soltármelo como mis amigas, y pues tenía el cabello chino, y friseado, y pues yo lo odiaba también, me acuerdo que me ponía así como un chingo de mousse, para hacerme el cabello así súper bonito, y pues me tenía que despertar más temprano, para hacer eso, para que no fuera como todo, que no se esponjara, ¿no? Entonces dientes, cabello, y mi nariz también, mi nariz, mi nariz, yo la odiaba, con todo mi ser, o sea, tengo como, como un huesito aquí, o sea, no tengo la nariz así de perfil griego, como dicen, o sea, tengo un huesito aquí, y pues yo lo odiaba también, o sea, si se dan cuenta, todo lo que yo era, lo odiaba, y entonces eso fue como, cuando tenía 12, 13 años, y después, ahí no se acaba todo, o sea, todavía más, cuando empiezo a crecer, y me empiezo a desarrollar, y empiezo a tener como ya un cuerpo más de mujer, pues no empiezo a salir celulitis, porque subí, bajé de peso, o sea, desde muy chiquita, yo estaba como traumada con eso, empezó a salir celulitis, y estrías, entonces, pues, no me gustaba ir a, no me gustaba ir a la playa, no me gustaba ni siquiera ir a Cuernavaca, así con mis amigos, me falté a muchísimas fiestas, o como le llaman, Cuernavacasos, de mis amigos, porque pues a mí me daba pena enseñar mi cadera, me daba pena enseñar mis, mis piernas, y pues también tengo estrías, que las he tenido desde chiquita, no sé si se ven, tal vez no, pero tengo estrías, y pues yo las odiaba, odiaba mis piernas, odiaba mis estrías, odiaba mis dientes, odiaba mi nariz, odiaba mi cabello, y ya después, cuando tengo 20 años, empiezo a tener problemas de acné en la espalda, que aún tengo, de hecho, y pues ahora ya lo acepto, ¿no? O sea, acepto esa parte, pero pues bueno, les estaba diciendo de, de todo lo que se fue acumulando, y, mi problema, o sea, el problema mayor que siempre he tenido, han sido mis dientes, y mi encía, siempre, y decidí hacerme una cirugía estética, entonces, yo me odiaba, lo odiaba, y decidí hacer un cambio, y pues le llamé al cirujano, cirujano dentista, no, perdónenme, no sé cómo se le llama, a una persona que te hace una cirugía estética, en los dientes, y él me dijo, porque ya me había dicho eso, ya me había dicho, es que primero tienes que hacerte como la lencía, después te ponemos braques otra vez, y pues ya como que te cambia todo, ¿no? Entonces pues yo les dije, ahora le va, y le dije, ahora le va, agendamos una cita con, con el cirujano, con el doctor, y, y pues me lo hice, ¿no? O sea, yo llegué, y me lo hice, fue súper rápido, y me quitó, parte, de la encía, o sea, me hizo un corte, en la encía, entonces yo estaba súper feliz, estaba súper contenta, porque pues me había hecho, mi pinche corte de la encía, porque ya, odiaba, o sea, ya, yo ya no lo podía aguantar más, yo lloraba, yo me acuerdo que veía mis fotos y lloraba, me acuerdo que me hice un photoshop, así de, así voy a estar antes, y así voy a estar después, me hice la, 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 el corte de la encía, y tres días después, pues ya como quedó, ya no estaba como tan inflamada, y nada, y pues ya me di cuenta como iba a quedar, y me deprimí mucho, porque, muy, mi imaginación, y mi expectativa, muy, muy pendeja, y muy inocente, yo creí que ya iba a tener como la, la sonrisa, increíble, y pues obviamente no, porque, pues todavía tenía que pasar, como el proceso de los brackets, y todo eso, entonces pues me deprimí, porque yo dije, bueno, ya hice algo, y sigo igual, o sea, ya hice algo, y se me sigue viendo la encía, ¿no? lo que esperaba, les voy a poner aquí la imagen, de un whatsapp, que encontré, porque yo guardo todos los mensajes, de siempre, en mi celular, y esta fue una conversación, con mi ex novio, en ese entonces, y pues yo me odiaba, o sea, lean, o sea, lean lo que pongo, dice, ni gastando miles de pesos, puedo ser bonita, estoy en el hoyo, estoy por la verga, o sea, que feo, ¿no? está horrible, es muy triste, y sé que muchas personas, pasan por lo mismo, y pues sí, esas han sido, todas mis imperfecciones, que he odiado, de mí, y ahora las acepto, las quiero, y las comparto, y sé que soy bonita, y sé que soy hermosa, con mi celulitis, con mis estrías, con mis dientes, con mi espalda, con todo, así soy, para mí es perfecto como soy, porque así soy, para mí es perfecto, que tenga estos dientes, porque me hacen única, sí, los puedo cambiar, y tal vez en un futuro, o sea, no diga que no los quiero cambiar, o sea, que me ponga brackets, o algo así, pero, va a ser desde un punto de amor, y no de odio, es como cuando hacemos ejercicio, hacemos ejercicio, porque odiamos nuestro cuerpo, o hacemos ejercicio, porque amamos nuestro cuerpo, comemos bien, porque amamos nuestro cuerpo, o nos matamos de hambre, porque odiamos nuestro cuerpo, hay como diferencias, entonces, cuando yo decida, si es que decido hacerme como alguna otra cosa, en mi cuerpo, que por ahora, no creo, no pienso hacerlo, pero, uno nunca sabe, nunca digas nunca, si en un futuro yo llegara a decidir, que quiero hacerme como algún tratamiento, de cualquier cosa, va a ser desde un punto de amor, porque tal vez, me va a ayudar físicamente, o en mi salud, o algo así, y no desde un punto, pues, de odio, yo sé que hay muchas personas que se operan, por ejemplo, la nariz, porque tienen el tabique desviado, que yo lo tengo, y pues que después les queda la nariz así como bien increíble, y dicen, es que fue del tabique y nadie les cree, pero la verdad es que sí pasa, o sea, creo que sí te pueden hacer como algo en el tabique, cuando es por salud, y te queda diferente, y pues no es como nada estético, o sea, simplemente es por salud, entonces, no sé si en un futuro yo tenga que pasar por eso, no sé, no me importa, ahorita vivo en el presente y ya, pero si llegara a pasar por eso, sería desde un punto de amor, desde un punto de que me quiero, que lo acepto, y pues haría esos cambios, ahora como les digo, no, soy muy feliz con mis dientes, soy muy feliz con mi nariz, soy muy feliz con mi cabello, soy muy feliz con mis estrías, y con mis celulitis y todo, y pues hago, hago todas las cosas que hago, ejercicio, comer bien, y todo eso por amor, y ya, porque me amo y porque me quiero, no porque me odio, entonces, pues esa es mi historia de mis inseguridades, y de mi cirugía estética, de la que nunca le dije, nunca hablé, solo a mis papás y a mi exnovio en ese momento, y pues sí, eso es todo por el video del día de hoy, denle like si les gustó, denle dislike si no les gustó, comentenme abajo, me gusta leerlos mucho, me gusta leerlas mucho, comentenme, por favor, por favor, comentenme, y pues nada, espero que este video, como les digo, si a una persona le funciona, si a una persona le llega, más bien, si a una persona le llega, me doy por bien servida, porque lo hago por ustedes, porque yo viví eso, y viví como en depresión, y pues sé que es padre, como escuchar estas cosas, y pues nada, recuerden que doy asesorías, no quiero hacer este video, como de publicidad ni nada, pero pues recuerden que doy asesorías personalizadas, alimentación basada en plantas, amor propio, bienestar, les voy a dejar mi link aquí abajo, y pues nada, espero verlos en el próximo video, los quiero mucho, las quiero mucho, nos vemos, bye.